Hace unos días una noticia sacudió a nuestro fandom de The Loud House y es sobre la cancelación de su spin-off de los Casagrande que concluiría con la tercera temporada. Además se notificó que los personajes volverían a The Loud House. Las reacciones no se hicieron esperar siendo bastante mixtas, mientras que una parte lloraba su perdida, la otra lo celebraba, incluyendo memes y referencias, de las cuales admito que yo fui participé. ¿Por qué este show es tan rechazado incluso dentro del mismo fandom de The Loud House? Pues créanlo no, este show era odiado incluso antes de que comenzara su emisión. Y es un tema del que me gustaría opinar pues creo que muchos en el fandom la odian por las razones incorrectas, pues es importante saber que gran parte de la decadencia de The Loud House es por culpa de los Casagrande. No toda, pero si pusiéramos en contexto la decadencia de esta serie con el hundimiento del Titanic, Casagrande Seria El Ice Bear y The Loud House El Barco. Primer punto, desviación de recursos, guionistas y división de The Loud House a los Casagrande. Este spin-off fue un proyecto que se comenzó a cocinar finalizando la segunda temporada de The Loud House. Parte de los recursos y staff de la serie fueron desviados a Casagrande. Esto se vio reflejado en un decremento de la calidad muy notable en la tercera temporada de The Loud House, que se vio mucho más perjudicada en la cuarta, donde dejaron de lado la premisa original del todo y se centraron en tramas sencillas protagonizadas sobre todo por las hermanas de Lincoln, siendo bastante aburridas en su mayoría. Además de que Lincoln se convirtió en el saco de boxeo para los chistes de golpes. Probablemente esto se deba a que Nick estaba apostando todo a Casagrande y dejó su serie principal con el presupuesto mínimo para mantenerla a flote como seguro, en caso de que no le saliera bien la jugada. Spoiler, no le funcionó. Segundo punto, Nickelodeon comenzó a bombardear el canal y todas sus redes sociales, especialmente las que estaban dedicadas exclusivamente a The Loud House, con publicidad a los Casagrande. Muchos recordarán que esta publicidad fue tremendamente invasiva, al punto de que promocionaban el show como si fuera la segunda llegada de Jesús. No bromeo, prácticamente dejaron en pañales al meme del comercial de tribago de hace años. A pocos les importaba este show pero allí estaba Nick restregando telo en la cara las 24 horas. Y lo peor de todo, lo más infame, fue que le robaran varios de los capítulos de la cuarta temporada de Loud House, para obligar a los fans de esta serie sí o sí, a consumir Casagrande por la fuerza. If you like the Louds, come meet my family. If you like the Louds, come meet my family. Aquí me gustaría ponerme un poco conspiranoico con una teoría, y es que no entiendo por qué hicieron todo esto, era como si el canal deliberadamente quisiera matar a The Loud House y reemplazarlo por Casagrande pues parece que Nick no le importaba dañar a la que era su serie más exitosa de la década pasada, sobre todo tomando en cuenta que el nuevo spin-off tenía el mismo público objetivo y sería competencia directa. La teoría que más podría justificar estas acciones pueda que sea que Nick se avergüenza de Loud House, tanto por la infamia que acontece a su creador, como el infame fandom que arrastra, por lo que tal vez Casagrande era su forma de borrar esa mancha con una nueva serie insignia. Y si esto es así, pues es triste la verdad. A ver, nadie niega que Sabino metió la pata, pero asumió su culpa, se disculpó de forma pública y siguió adelante sin volver a repetir sus errores. Y aún así, la serie no tiene por qué cargar por su error. Y el tema del fandom es algo que tal vez tocaré en otra ocasión, pero puedo adelantar que me parece una ridiculez la infamia por la que se critica al fandom de la serie, pero bueno, creo que ya me estoy desviando de más. El tercer y último punto por el cual Casagrande perjudicó a su serie origen fue como esta destruyó la construcción de la misma. No me refiero a casi desaparecer la premisa original de la serie, ya que no hay pruebas de que Casagrande sea culpable de esto, pero no me extrañaría que así lo fuera. Me refiero específicamente a haber asesinado a la Ronnie en original y haber roto todo su desarrollo con Lincoln. Para ello tenemos que definir cómo era Ronalda Santiago en las primeras temporadas de su serie origen. Ella fue introducida en el capítulo Entrometidas pesadas. En este capítulo Ronnie se la pasa molestando a Lincoln y sus hermanas le dicen que cuando una chica molesta a un chico sin razón, es porque le gusta. El capítulo termina con Lincoln besando a Ronnie y está respondiéndole con un golpe dado que la tomó por sorpresa, pero Ronalda se disculpa con una carta y dándole su número, confirmando que sus hermanas tenían razón. Dato curioso, este capítulo tendría un final diferente, para empezar en los bocetos del final Ronnie tendría un diseño distinto, y luego de que Lincoln la besara esta se reiría de forma risueña y sus hermanas le darían a Lincoln un, te lo dijimos, desde la ventana. La verdad no entiendo por qué este final fue eliminado, pero creo que Sabino no le agrado la idea de que las hermanas tuvieran toda la razón, ya que si recordamos, toda la primera temporada se caracterizaba porque las hermanas metieran la pata o siempre eran las que causaban los problemas. Sea como sea, se puede confirmar que Ronnie era una chica orgullosa que estaba muy enamorada de Lincoln y usaba métodos algo agresivos para llamar su atención al no poder decirle directamente que le gustaba por timidez o orgullo. Seguidamente en el episodio, salva la cita, Lincoln dice cosas hirientes de Ronnie Ann, sin saber que la chica estaba a sus espaldas, esto hace que la latina ponga una cara molesta y se vaya enojada por lo que escucho. Pero el detalle es que Ronnie sí le dolió profundamente que Lincoln dijera esas cosas al punto que Bobby, que es su hermano mayor, menciona que ella estuvo llorando y nunca la vio así de mal. Luego pasan los eventos del capítulo donde Lincoln pide disculpas públicas a Ronnie y la besa, y esta comprende que las cosas que había dicho solo fue porque los chicos de la escuela lo molestaban, así que se inventa un teatro donde, termina con él, para evitarle las burlas. Hagamos una pausa aquí ya que hay que tomar en cuenta que este es el primer capítulo donde sale Ronnie de forma física y Sabino nos confirma lo siguiente. Primero es que Ronnie era una chica con fama de ser de carácter agresivo y orgulloso. Segundo, a pesar de lo anterior, sí le dolía lo que la gente pensara de ella, especialmente Lincoln. Tercero, ella es muy orgullosa para mostrar debilidad en público, por lo que espero hasta llegar a casa y desahogarse llorando. Cuarto, tiene problemas para expresar sus sentimientos abiertamente, por eso suele usar esa máscara de chica ruda y molesta a Lincoln para llamar su atención. Se podría decir que era una chica medio tsándere. Y quinto que Ronnie, pese a todo, es comprensiva y quiere lo mejor para Lincoln. Por eso hace ese teatro para que lo dejen de molestar, oyendo a capítulos posteriores incluso lo salva de la broma final de Luan en el Día de los Tontos defendiéndolo de la bromista. Y les recuerdo que todo esto ha sido en apenas dos capítulos donde su rol era secundario. Y es que con solo unas pocas apariciones esporádicas ya teníamos una Ronnie en Santiago bien definida como personaje y que solo podía mejorar. ¿Verdad? No creo. En los últimos capítulos que Ronalda estuvo en la serie le bajaron mucho a todos los aspectos toscos de su personalidad para de forma casi instantánea volverla a una chica más relajada, amable, expresiva, nerd, planificadora y esencialmente el pilar de su familia. O sea, un clon de Lincoln. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué hacerle esta transformación a Ronnie y eliminar todo el desarrollo que tenía en la relación con Lincoln? Así es, por culpa del proyecto Casa Grande. Era imposible que Ronnie protagonizará su propio show con la personalidad de chica orgullosa, algo bravucona y tosca que tenía originalmente, así que la cambiaron así sin más. Más encima ella ya no mostraba ningún interés en Lincoln como ese infame capítulo donde Ronnie está en plan, no Lincoln, no me digas que te gusto porque si no vas a estropear nuestra amistad. El escritor de este capítulo siquiera vio este otro por lo menos. Incluso si Ronnie no quisiera que Lincoln se le confiese porque sería vergonzoso, la Ronnie original habría respondido de forma directa que se detuviera en lugar de ponerse melodramática. De hecho fue por este capítulo donde ya dejé de ver la serie de Casa Grande por el coraje que me dio. En fin, en resumen, el mayor pecado de la serie Casa Grande fue el de asesinar a la Ronnie original y de paso el Ronnie Econ. ¿Todo para qué? Para que Nick tuviera su spin-off culero con los loud latinos. Y es que aunque sea un spin-off, sigue usando la misma premisa de una familia grande protagonizada por el hijo de en medio, o en este caso hija de en medio, solo que con el agregado de que son latinos, lo que hace que tenga competencia con The Loud House por su público limitando la audiencia de las dos. Para colmo hasta hay tramas de capítulos de Casa Grande que son reciclados de The Loud House. Y creo que todos estamos de acuerdo que lo que hace interesante a The Loud House es su concepto, el día a día de un niño con un montón de hermanas locas y como éste intenta salirse con la suya. Y es por todo esto que yo personalmente odio a Casa Grande, no por la serie en cuestión, sino por lo que ésta perjudicó a The Loud House. Casa Grande fue básicamente un parásito que se alimentó de The Loud House y ni así pudo evitar su cancelación. Con todo esto espero que muchos ya les quede claro por qué Casa Grande fue cancelado. Simplemente, no era lo que la gente quería y muchos no perdonaron lo que esta serie daño a The Loud House, un daño del cual es casi imposible que la serie se recupere, aunque admito que la quinta temporada mejoró un poco en su calidad y tuvo algunos capítulos con la premisa original. Quién sabe, tal vez y con mucha suerte, cuando Ronnie regrese, tal vez recuperemos a la vieja Ronnie Annie Lincoln vuelva a tener más protagonismo. En lo personal, Sabino debería volver al show, tal vez no para trabajar directamente ya que el perder la serie fue su castigo por sus acciones, pero sí que como mínimo que sea asesor de ideas para el estafo actual de la serie. Se vale soñar, pero hasta entonces en lo personal te mando un cariñoso Casa Grande, vete al infierno sin paracaídas y no regreses porque al menos yo no te voy a echar de menos. Esto es una mierda, esto es una mierda, me cago en esta porquería, ojalá se...